No te distraigas, dice, cuando estás en el piso de la fábrica, por favor trata de mantenerte lo más callado posible y las auditorías podrían hacer que hayan acciones disciplinares, dice, ¿no? Si te distraes o algo así, tienes que estar súper enfocado en tu trabajo. Oh, por Dios, Hagiwagi se está distrayendo, ¿no? Oh, lo van a disciplinar a Hagi. Silencio, le dice. Oh, por Dios. ¡Qué susto le diste! Apesuñuelos. Parece que el último video trata sobre Bron, el dinosaurio Demon, y el primero, no sé, es de Hagiwagi, tiene una pistolita en la mano. Estoy emocionado, no los he visto, por cierto, no me he spoileado nada, así que let's go. A ver, comienza con un disclaimer y dice así. Esto es propiedad de Playtime Co. La información contenida en este video consiste de secretos de la industria y solo puede ser usado por el personal de Playtime Co. y sus subsidiarias, todos los derechos reservados. Ok, parece que es un video para los empleados de Playtime Co., ¿no? A ver, ¿de qué va? ¡Ulala, qué hermoso! Playtime Co. Employee Rules. Miren, ahí está el conejito. No, no estaba Bunzo. ¿Quiénes estaban? Está Bron. Vamos a regresar antes de que hable este señor. Por favor, un ratito. Poppy, Bron, el dinosaurio Kissimissi y el perrito. ¿Cómo se llama el perrito? ¿O Pila? No, ese es de otro juego. Ese es de Garten. No sé, el perrito. El perrito a ti, me llamo el video. Y ese señor está haciendo sus juguetitos ahí. Hola. Hola, amigo. Debe ser nuestro nuevo empleado, dice. Vamos a poner los subtítulos para poder traducirle más rápido, ¿ya? Debe ser el nuevo empleado. Bienvenido. Entra. Veo que estás muy emocionado para empezar a divertirte haciendo diversión para los niños alrededor del mundo. Wow, 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 dice. ¿A dónde crees que está yendo, amigo? Mira, yo sé que es emocionante, pero antes de que podamos llevarte al piso de la fábrica, tenemos que hablar de la seguridad, ¿eh? Oh, por Dios. Hola, Hagiwagis. Eso es cierto, porque mi amigo Hagi dice que la diversión es solo una parte de la fundamental, lo que necesitas aprender fundamentalmente. Oh, por Dios. Está hablando de una, ¿no? Como su moto que tienen estos amiguitos. O sea, su frase, ¿no? Para entrenar a los empleados, ¿no? Una frase bien largota ahí. De seguridad, ¿no? Supuestamente. Regla número uno. Siempre asegúrate de lavarte las manos antes de entrar en el piso de la fábrica. Tiene que estar, si tus manos están limpias, los juguetes estarán limpios también, dice, ¿no? Ok. Hagiwagis lo entiende, dice. Regla número dos. Todos aquí están emocionados de regresar a casa luego de un día de trabajo muy duro, pero no debes dejar tu estación de trabajo antes de que suene la campana sin permiso de tu supervisor, ¿no? Y no hay tiempo extra, dice. Ok, ahí hay dos puntos importantes. Primero, nadie se puede ir hasta que suene la campana del lugar, ¿no? Hasta que suene la campana de la fábrica. Lo que ya nos dice que son, ¿no? Por ningún motivo te puedes ir. Ya sabíamos que eran un poco explotadores los de Poppy, ¿no? Esos son los mensajes que nos dan en los juegos. Y además, dice que no te puedes quedar fuera de horas, ¿no? Lo dice muy en serio ese señor. Lo que choca un poco con lo de la explotación, pero tiene un motivo, un significado. Los muñecos despiertan por las noches, pezuñuelos, ¿no? Se pone más peligrosa la fábrica. No quieren accidentes, ¿verdad? Lo que entiendo. Regla número tres. No te distraigas, dice. Cuando estás en el piso de la fábrica, por favor, trata de mantenerte lo más callado posible. Y las auditorías podrían hacer que hayan acciones disciplinares, dice, ¿no? Si te distraes o algo así. Tienes que estar súper enfocado en tu trabajo. Oh, por Dios, Hagiwagi se está distrayendo, ¿no? Oh. Lo van a disciplinar a Hagi. Silencio, le dice. Oh, por Dios. Uy, no, está triste, Hagiwagi. Regla número cuatro. Secretos. Pero cuidadito, ¿ah? Ojo con lo que acaba de pasar abajo. Rule 4E. Quiere decir que hay como que subreglas, pero solo nos están mostrando la regla 4E, para tenerlo en cuenta, ¿ah? Secretos. Yo sé que ustedes todos quieren decirle a todos sus amigos las cosas emocionantes que pasan aquí en Playtime. ¡Oh! ¿Pero sabes qué es más emocionante? Bueno, las reglas del NDA, ¿no? Del contrato que han firmado, ¿no? Que podrían ser despedidos si es que rompen las reglas, dicen, ¿no? ¡Oh, la la! Tiene una pistola, Hagiwagi. No esa clase de terminación, dice. O sea que podrían... Hagiwagi dice, lo matamos. Si revelan los secretos, lo matamos, dice. Y el amiguito ese, no, tranquilo, Hagiwagi. No ese tipo de terminación. A regla número cinco. Debes reportar todo lo que veas a tus supervisores. Lo que incluye esta regla. Ok, dice que tienes que reportar a tus compañeros si es que rompen las reglas, ¿no? Antes de que alguien más se reporte, algo así, dice. La regla número seis. Sonríe, estás en cámara. Tu seguridad es importante para nosotros, dice. Por eso estamos aquí chequeando todo, ¿no? Y cualquiera que se meta con las máquinas de grabación de la fábrica será terminado también. Acá hablan de Terminated como que te van a despedir, pero... Yo creo que más significa que te van a asesinar, ¿no? Ese es el doble sentido que le están dando a la palabra Termination acá, ¿no? Me parece a mí. Y hablando del Equipment de los Equipos de Playtime Co., dice. La rule number seven. Está hablando de los Grab Packs ahora, ¿no? Se ven divertidos, dice. Pero no todo lo que hay en una fábrica de juguetes es un juguete, ¿no? Hay que tener cuidado cuando operan el Grab Pack. Alrededor de la machinería, ¿no? De la maquinaria. Oh, podría irse todo al demon. Podrías morir, dicen, ¿no? Luego. Se pone más serio el hombre. Una herida muy fuerte. Muerte o desmembramiento podría ocurrirse. Que no te des cuidado. Oh, por Dios. Si se ríe, es un demon. Si experimentas alucinaciones o síntomas de esquizofrenia, dice. ¿Qué demonios? Debes reportárselo a tu supervisor. Los reportes de materiales hazardos, ¿no? De materiales peligrosos usados en la fabricación de nuestros juguetes, ¿no? Las denuncias que han recibido, dice. Todo es exagerado, dice. No hay nada de eso, dice este presunido, ¿no? Si te sientes un poco enfermo, trata de tomar un poco de agua o respirar menos, dice. Toma un poco de agua o respira menos, ¿no? Para que no te hiperventiles. Te está dando consejos, ¿no? Un poco demons. Playtime Co. no será responsable de los accidentes o traumas físicos o mentales que sufran sus empleados, ¿no? Rule número 9. Espérense, ¿se ha salteado una regla? Ah, no. Rule 8F. Ojito con eso, ¿ah? Nos hemos salteado varias reglas ahí. Y rule número 9. A ver, regla número 9. 9G, FG. Ah, no, espérense. Creo que me estoy equivocando. Es la 1A, 2B, 3C, 4E. Así, ¿no? Entonces no nos hemos salteado ninguna regla, creo. Me estaba inventando yo como un pesuñín. Ok. Los empleados están prohibidos de entrar a áreas restringidas. La autorización se le da solo en un caso por caso, ¿no? Y los empleados están bajo su propio riesgo. Y sus vidas, dice, ¿no? Ok. Ah, no, pero espérense. Regla 10D, dice ahora. No es lo que yo pensaba. Sí se están salteando reglas, ¿ah? No nos están diciendo todas las reglas, pesuñines, ¿ah? No te olvides de divertirte, dice. Trabajando juntos para traer alegría a los niños del mundo en Playtime Co. Es un privilegio que podemos seguir teniendo si es que seguimos estas 10 simples reglas, dice ahí. Todos comenzamos aquí en el piso de la fábrica, pero no podemos esperar a ver lo que te puedes convertir, ¿no? Buena suerte en tu primer día. Adiós para mí. Y también es adiós de Alex, ¿no? De Hagiwagi, perdón. Abajo lo traducen como Alex. Adiós y se quedan, ¿no? Hola, chao, amiguito. Se quedó todo. Y esto es, pues, un video para el primer día de trabajo de la gente en Playtime Co. Interesante. Vamos a ver si pasa algo. Parece que no. Muy bien, vamos al plato fuerte ahora. Al video de Braun. Let's go. Veamos, pues. Se llama Restricted Restoration. MP4. A ver. ¿De qué va a estar? Por un video restringido, ¿ah? Oh, por Dios. Es un doctor haciendo... Oh, el muñequito de Braun. O sea, queda claro. Antes de arrancar. Queda claro que Braun va a ser importantísimo en el capítulo 3, ¿no? Queda clarísimo. O sea, eso queda clarísimo. Vamos a escuchar a esta señora que parece una científica, ¿no? Ok, dice que el sujeto de prueba es una persona llamada Thomas Clark de 59 años de edad que trabajaba a tiempo completo en Playtime Co. Desde el 55. Hace seis meses se le diagnosticó con cáncer terminal de pulmones, dice, ¿no? Este empleado de Playtime Co y parece que lo usaron como experimento luego de eso, ¿no? Ahora el señor Clark se ha voluntariado. El señor Clark, ¿no? Sabiendo que iba a fallecer por esta enfermedad, ella según ella, ¿no? Siempre según la científica esta, decidió ofrecerse como voluntario para este experimento, dice. ¿Puedes escucharnos, Thomas? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Lo metieron dentro de... Bueno, ya quedaba un poco claro, creo que habían metido gente dentro de los muñecos, pero ya acá está reconfirmado. 100% confirmado. Thomas Clark está metido dentro del pobre de Braun, ¿no? O mejor dicho, el pobre de Thomas Clark está metido dentro... Y encima es un Braun todo hecho porquería, ¿no? ¡Qué demonios! Está mucho más desorientado, dice la significación, de lo que esperábamos. Los experimentos mentales que le hicimos también fueron... O sea, como que ha perdido su inteligencia a la mitad, dice, ¿no? Por lo que entiendo acá. Es solo conjetura de mi parte, pero yo no creo que él sabe dónde está o qué le ha pasado, ¿no? Para hacer las cosas peor, dice, ¿no? Los otros experimentos podrían decirle a 1199 que es el número del experimento, ¿no? Ese es el experimento 1199. Los otros experimentos sabían que este era distinto, ¿no? Ajá, ¿y por qué es distinto? Uh, la, la, miren cómo se mueve. Ese es Thomas, ¿no? El empleado de Playtime Co., diagnosticado con cáncer de pulmón, terminara, al parecer. Se ofreció de experimento y lo metieron dentro de Braun. Uh, la, la, ahí está el perrito. Y hay otro... ¿Quién era el otro animatrónico? A la derecha, ¿qué hay? No alcanzo a distinguir. ¿Es Bunso Bunny? No, no. No sé quién es el de la derecha, pero veo un hagiwagi a lo lejos, ¿ah? Ok, ahí está Braun. Oh, se están acercando los demons. Está el gatito también. Son un montón de hagiwis. Oh, por Dios, ¿qué? ¿Alguien dijo gracias? Estamos viendo a través de sus ojos, ¿no? ¿Qué demonios? Gracias. Ok, se le aparece un demon. Adelante. Ya. Oh, por Dios, lo mataron a Thomas Conner. Lo mataron al... Ellos lo habrían matado si es que un equipo de experimentadores, ¿no? Si un equipo de científicos no hubiese intervenido. Incluso ahí le habían hecho mucho daño a las estructuras internas, a la anatomía, dice. O sea, especialmente a la laringe y a la tiroides. Fueron completamente devoradas. Tomó 12 horas de cirugía para estabilizar al experimento 1199. Nosotros lo mantenemos separado de los otros ahora. Oh, por Dios, ¿por qué lo habrían atacado? Al experimento 1199. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben qué es interesante en estos casos, pezuñines? Leer los comentarios, ¿no? Poor Braun. Me dio pena, dice Daco. A veces hay buenas teorías en los comentarios, ¿ah? Para los que no entendieron, escribí un ensayo, dice el ángel. A ver, comienza mencionando a una persona de 59 años llamada Thomas Clark que trabajó para Playtime Co desde el 955. Eso sí lo sabíamos. Seis meses atrás le diagnosticaron cáncer terminal de pulmón, lo que lo iba a matar. Así que él decidió hacer que su muerte sea útil y se ofreció como voluntario para ser usado en Braun como un experimento el 1199. Todo eso lo entendimos, ¿no? Durante el experimento, él estaba mucho más desorientado de lo que el equipo esperaba. Eso también lo sabíamos. Creo que hablaron de que los tests mentales habían resultado a la mitad. O sea, es cierto eso, que fue más, ¿no? Se volvió mucho menos inteligente de lo que era con Dero Humano, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿ok? Luego dijeron que los otros experimentos podían saber que 1199 era diferente de ellos. Luego vemos que le están haciendo algunos experimentos a 1199. Luego vemos cómo se llena el cuarto de muñecos. Haguiwagi. Puga Pillar, así se llamaba. Candy Cat Cat B. El juguete que atacó a 1199. No se sabe quién es, es verdad. Pero yo sospecho que puede ser un Haguiwagi. De repente, el video después se corta para el equipo de científicos, ¿no? Bueno, todo esto lo entendimos, ¿no? Que pudieron salvarlo a 1199, ¿no? Eso es todo horrorífico, dicen. No son juguetes embrujados, sino que son humanos convertidos en monstruos. Eso está genial. Pero ya un medio que ya nos habían dado, ¿no? Yo pensé que ya se ha confirmado eso, ¿ah? Muy genial, muy genial, muy genial. El lore dice todas las implicaciones. Que los juguetes pueden tener niños, adultos. Toda una locura. Mi pequeño Bron no merecía eso. Hice Razbowski. Ya lo creo, hermano. Ya lo creo, hermano. Sí, una cosa de locos, ¿ah? Una cosa de locos. Pero bueno, sí. Eso es todo. Me ha encantado. Me ha encantado este video, este VHS Demon. No hay más por ahora para reaccionar. La verdad es que esperaba que nos anuncien ya la fecha de lanzamiento. Pero en teoría se viene bastante pronto, ¿ah? En teoría se viene muy pronto el Poppy Playtime capítulo 3. De repente ya cierran la saga, ¿no? Debe ser el último capítulo, según he escuchado y he leído. Así que soy muy emocionado por jugarlo. Por narrar su historia, por supuesto. Pero eso será cuando ocurra. Por ahora nos despedimos. Mis maguitos y maguitas se les quiere muchísimo. Cuídense mucho. Nos vemos prontito. Chaucito. ¡Ay, canquía bonito! Chau-k improvements! ¡Ya!